Vendo por, te presenta el curso de TweetWally TweetWally En esta ocasión veremos TweetWally que es una herramienta sencilla para crear tus TweetWalls o no o monotualización de Twitters de Tweets bueno, tenéis los botones de asignar con Twitter y de Starter y bueno, como veis, aquí tenéis un poquito la explicación de los estilos y lo podéis compartir, etc. si le dais el botón de JetStarter pues ya directamente se arranca no hace falta dar de alta ni nada, lo que pasa es que si te dar de alta a través de Twitter es para guardar y otras cosas que ahora explicaré inicialmente, bueno tienes el título, tienes la descripción tienes el hashtag el hashtag recordad que no es lo mismo que el que el from, el from es de un usuario en este caso ya veréis hashtag vendopor pues no aparece nada porque porque no tenemos nada en un hashtag de vendopor es un usuario y en vendopor si ponemos Barcelona como hashtag pues sí que aparece toda la gente que hace comentarios sobre Barcelona con lo cual es una manera de monotorizar muy buena bueno dentro de tu iguales pues también podéis monotorizar igualmente o un usuario o un keyword o un hashtag y como veis cuando le dais al go yo directamente te lo está monotorizando y ya podéis pasar directamente a la ventana de monotorización la cual podéis visualizar ya en en proyector o o en un display como veis tenéis múltiples opciones para cambiar el color del fondo y aplicarle pues un fondo de pajaritos de Twitter o uno de ramitas bueno o si no pues le podéis cambiar hasta podéis elegir hasta el color y luego pues también tenéis para si queréis poder visualizar las imágenes en pantalla o no y aquí como veis pues me podéis coger cambiar el color que queráis vamos a vuestro libre albedrío podéis experimentar jugar y sacarle todo el fruto que podáis aún bueno según lo que vayáis a utilizarlo por lo demás pues bueno si seguimos pues ya veis que de alguna manera aparte de ser gratis que eso ya es muy bueno pero bueno sobre todo tened en cuenta que podéis buscar de cualquier manera que es muy factible podéis buscar cualquier palabra clave que necesitéis encontrar resultados y al mismo tiempo si lo necesitéis proyectar en una proyección de una de una conferencia o una o un congreso pues es más que más que apto y y muy bueno porque se actualiza casi casi instantáneamente con lo cual es de los de los que he visto más sencillos y que no tienes que complicación lo único es que si lo quieres guardar pues te tienes que de alguna manera dar de alta hacer un sign up en twitter entonces cuando le das el sign up en twitter te abre la ventana del twitter para que conforme quieres actualizar tu iguali para que tú dices tu cuenta entonces introduces el usuario correcto y una vez introducido el usuario correcto en este caso vamos a utilizar el de vendoport para que veáis con una cuenta que tenemos ya avanzada porque en la de Barcelona living la tenemos aún naciendo entonces como veis tu iguali una vez dado de alta con el twitter pues te pide que le vienes un mail para que de alguna manera pues aparte de agradecer los términos de uso que son gratuitos pues que de alguna manera pues si quieres que te envíe un mailing un new letter de tanto en tanto ¿vale? para que comunicar que hay nuevas mejoras o que igual sean de pago pero bueno serán mejoras inicialmente ya una vez aplicadas esas dos cosas que la de alta en twitter y tal pues ya podrás grabar y crear tu tu igual ¿vale? con una url personalizada como te está mostrando ahora en la pantalla entonces pondremos barcelona que seguramente esté libre entonces será barcelonatoiguali.com para visualizaciones para monitorizaciones de barcelona ahora ahí tenemos ya que en esa dirección estaremos monitorizando disculpad monitorizando todas las búsquedas de que pongan barcelona si en vuestro caso es madrid o venezuela o cualquier otra otra cosa que queráis buscar ¿no? fútbol motos etcétera o comentarios sobre una película sobre una serie que están emitiendo pues una manera de seguir todos los comentarios de esa serie o esa película o ese programa televisivo incluido pues el evento en cuestión una conferencia bueno luego recordar de poner el nombre del del bueno del panel lo vais a crear la descripción del panel del panel porque de alguna manera va a ser una dirección pública y bueno ya veis los keywords si es un si es un texto y luego la url ¿no? que te haya marcado como ya la has dado a grabar puede tener una url que es la de barcelona punto tuiguali punto com con lo cual ya tenéis ahí y luego podéis verlo tanto para web como para para ipod o sea iphone disculpad como para para proyector con lo cual son maneras de que se adapte este bueno esta monitorización se adapte a cualquier congreso o a cualquier proyección que realicéis de una manera muy sencilla y muy difícil recordar siempre darle al botón de logout en las aplicaciones para salir del mismo bueno hasta aquí tu y quali muchas gracias por vuestro tiempo y queda a vuestra disposición para lo que podéis precisar en las redes sociales y en mi mail o en mi teléfono 807-46-4209 de acuerdo gracias y hasta la próxima